Sí me escucha, ¿verdad? Sí, o no. Perfecto. La enfermedad renal poliquística es una patología que fue descubierta en realidad hace siglos atrás. En Galeazin, en el año 1757, nos presenta las primeras muestras patológicas de esta enfermedad. Bueno, posteriormente, Kruvigier, Ryer, Delgar, en el 1957, nos muestran incluso muestras patológicas. Tener en cuenta que esta enfermedad es una enfermedad prácticamente hasta la actualidad incurable. Lo que nosotros tratamos básicamente va a ser prevenir y tratar las complicaciones, más no el proceso básico que va a desencadenar la formación de los quistes, tanto desarrollo como crecimiento. Las ciliopatías vienen a ser un conjunto de patologías que van a estar o van a tener una alteración a nivel de la formación de las proteínas de los cilios, sobre todo a nivel de los cilios primarios. Acá hay dos tipos, tanto las autosómicas dominantes como las autosómicas recesivas. Y la enfermedad renal poliquística autosómica dominante está dentro de las... Junto con la enfermedad de Boge y Pelindao, son unas ciliopatías autosómicas dominantes. Autosómicas recesivas tenemos a la poliquistosis renal, autosómica recesiva, nefroptosis, nefroptosis, entre otras. Entonces, yéndonos a la enfermedad renal poliquística, esta viene a ser una afectación renal hereditaria más frecuente. Consiste en el desarrollo progresivo de los quistes que poco a poco van provocando un crecimiento renal y destrucción del paréntema, conllevando hacia la enfermedad renal crónica. En las unidades de diálisis, esta enfermedad, esta patología corresponde al 10% de los pacientes. Siempre es bilateral. Primero afecta las nefronas y posteriormente afecta casi la totalidad de los riñones. Entonces, la función renal normalmente suele conservarse hasta la cuarta o quinta década de vida. Y teniendo en cuenta que macroscópicamente estos riñones producen un aumento de tamaño de casi 4 a 5 veces, tamaño normal. Y el peso puede llegar a pesar hasta entre 20 a 40 veces el peso normal, teniendo en cuenta que el peso de los riñones es entre 220 a 250 miligramos. Dentro de la epidemiología, esta enfermedad renal poliquística afecta a 13 millones de personas. Autosómica dominante representa en algunas series entre 1 a 5 mil, aún en 10 mil recién nacidos vivos. La autosómica recesiva es menos frecuente por el tipo de herencia. Va entre 1 en 20 mil a 1 en 40 mil recién nacidos vivos. No existen datos en cuanto a la predisposición a predominio de alguna raza sobre otra. Tener en cuenta que en el caso de la autosómica dominante, la mutación de la polisistina 1 es la más frecuente en el 85% de los casos. Estos pacientes son más graves y estos pacientes suelen llegar a diálisis a una edad media de 53 años. En el caso de la mutación del gen de la polisistina 2, la edad media de llegar a diálisis en promedio es 69 años. La herencia autosómica dominante, en este caso vemos que el 50% de los hijos tienen la probabilidad de heredar el gen, heredar la enfermedad. Vemos que tenemos acá una madre afectada, el padre normal, 50% afectado. De estos, si una persona sana se casa con uno de los hijos sanos, se acabó acá la herencia. Pero si tenemos a una hija enferma y se casa con una persona sana, vemos que nuevamente la mutación se va a heredar en el 50% de los hijos. El gen PKD1 o PKD2 va a codificar la polisistina, la polisistina 1, polisistina 2 y juntas van a formar el complejo polisistina 1, 2. Estos a la vez se encargan de el ciclo celular, la formación del citoesqueleto, se encargan de la vía de señalización, STAT3, protoncogen, CEMET, WNT. Y a considerar que este complejo polisistina 1, polisistina 2 está conformada por las dos proteínas. La polisistina 1, que es una proteína grande que tiene un dominio transmembrana, está unida a la proteína G y ejerce una regulación a nivel de la entrada de calcio. Por el contrario, la polisistina 2 tiene 6 dominios transmembrana, es más pequeña y está unida a los canales de calcio. Pero cuando se produce la mutación de estos genes, va a provocar finalmente a desencadenar una disminución en la señalización de calcio, aumenta la adeniciclasa, disminuye la fosfodiesterasa y conlleva a que hay un aumento de la MP cíclico. Aumenta la adenicinasaa y todo esto en un círculo vicioso junto con disminución en la señalización de calcio, va a conllevar a que haya un crecimiento quístico. Y esto se va a estimular, ¿por qué? Porque existe tanto proliferación como secreción de líquido. A considerar la vasopresina. La vasopresina, la hormona antidiurética, viene a ser el estímulo más potente justamente para el aumento de este MP cíclico. Y sobre todo a nivel de la nefrona distal y los túbulos colectores. El Tolvaptan, que veremos posteriormente, actúa sobre el aumento cítrico. Entonces, ¿qué más sirven para identificar? Tenemos una mutación del gen PKD1, PKD2, que va a iniciar todo el proceso de desencadenar. Todo lo que desencadena esto, ¿no? Se produce un segundo efecto, que puede ser una mutación somática, un efecto de dosis, y empieza el crecimiento, proliferación celular, que va a ser mayoritariamente expresado porque existe una activación de la adeniciclas mediante la vasopresina, secretina, adenosina, adrenalina, o algunos factores de crecimiento como el endotelio o la insulínico. Este crecimiento o proliferación celular, que normalmente debería ser de manera longitudinal, en los pacientes con poliquistosis renal, el crecimiento es a nivel radial, transversal. Existe ya la formación de este quiste. Finalmente, se va a provocar un efecto de apoptosis, en donde el quiste se va a formar en su totalidad y este se va a llenar de agua cloruro secundario a la activación de este MP cíclico, mayor cantidad, ya que la vasopresina ejerce un efecto a nivel de subreceptor de dosis. Esta liberación de citoquina, de quimioquinas, aumenta la inflamación, aumenta la expansión quística, disminuye el flujo sanguíneo, produce una activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona e hipertensión. Y como hemos visto en la enfermedad renal crónica, el proceso de inflamación conlleva fibrosis y finalmente diálisis. Algunas consideraciones genéticas de la enfermedad renal autosómica dominante es que tiene penetrancia completa, es decir, que los que tienen el gen, todos lo van a expresar. Pero esta expresión es variable, es decir, que la gravedad de la expresión genética va a variar leve, moderada o una muy severa. La prevalencia, según esta serie de Harrison, va entre 1 a 400 a 1.000. El gen de la policistina 1 está localizado en el cromosoma 16, brazo corto, región 1, banda 3 y se produce en el 85% de los casos. Frente al gen de la policistina 2 que está en el cromosoma 4, brazo largo, región 2, banda 1 o banda 3 en el 15% de los casos. La homocidosidad de estos genes, es decir, si tenemos un padre con el gen alterado y la madre con el gen alterado, la letalidad es del 100%. Solamente lo que se ha demostrado, se ha encontrado es que o bien un padre o bien una madre son portadores del gen, sea tipo 1 o tipo 2. Y cuando comparamos ambos genes de la policistina 1 frente a la policistina 2, vemos que en el caso del gen de la policistina 1, el inicio es más temprano de crecimiento, la tasa de filtración glomerular está más alterada y los riñones son más grandes. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver resonancia magnética en dos pacientes, ambos de 48 años, mientras que uno tiene la alteración de la policistina 1, del gen de la policistina 1, el otro tiene la alteración del gen de la policistina 2. Y podemos comparar que el tamaño es mucho más notorio, los quistes son mucho más grandes en el caso de la alteración de la policistina 1. Y para recapitular, vemos de que un alelo mutante, no ambos, porque la letalidad es 100%. Policistina 1, policistina 2, los genes, se produce una desactivación somática del segundo alelo, del alelo bueno, y esto va a ocasionar un desarrollo lento de los quistes. Pero produce un tercer golpe, una lesión renal, una activación del gen supresor, con un efecto gerético hipogenético, y es acá en que empieza una formación mucho más rápida de los quistes con una caída de la tasa de filtración glomerular. Dentro de las manifestaciones clínicas, tener en cuenta que hasta el cuarto o quinto decenio de la vida, por lo general en cuestión de enfermedad renal, no hay síntomas. Una vez que pasamos esta edad, el crecimiento de los riñones y la caída de la tasa de filtración glomerular es exponencial, llevando a la diálisis. Este agrandamiento renal está asociado con una reducción del flujo sanguíneo renal. A cambios, en la presión intrarrenal, existe alteración de la función, es decir, el grado de depuración. Hay cierta estimulación de mediadores neuromunarocales. Por lo tanto, se ve que lo más frecuente, lo más frecuente encontrado es el dolor, 60%, y se produce por expansión de la cápsula. Encontramos hipertensión arterial más o menos entre 30 a 40 años, y es secundario que hay un proceso de compresión vascular por el tamaño renal o activación del eje renina-giortensina-ldosterona. Encontramos a la vez también proteinuria en el 28% de los casos, litiasis, y lo más frecuente, litiasis secundaria, ácido úrico. Encontramos hematuria macroscópica, sobre todo cuando el quiste está unido a la vía urinaria. Entonces, acá va a haber una mayor eliminación de sangre por vía urinaria. La primera causa de mortalidad es cardiovascular. La segunda es infección, sobre todo, por gérmenes gran negativos. Como manifestaciones extra-renales, vemos que a nivel cardíaco, lo más frecuente va a ser de prolapso de la válvula mitral en el 25% de los casos. Existen también aneurismas a nivel intracranial en el 5,6% de los casos, y es más, si tenemos antecedentes de padres o hermanos con presencia de aneurismas, ese porcentaje es mayor. Y ruptura del aneurisma. Tenemos dos poblaciones. Una población que tiene poliquistosis más aneurismas, frente a la población general sin poliquistosis, pero con aneurismas. Se ha demostrado mediante estudios de que la ruptura de estos quistes son más frecuentes, más tempranos en la población en donde existe poliquistosis renal, frente a la población general. Y la presencia de quistes hepáticos aumenta conforme aumenta la edad, 58% entre los 15 a 24 años, frente a un 94% entre la edad de 35 a 46 años. Este estudio del año 2010 publicado en la revista española de nefrología evalúa 48 pacientes, un corte pequeño de 20 mujeres y hombres con una edad media de 46 años. Y se puede evaluar que los síntomas o las características clínicas más frecuentes relacionadas con el riñón, en la hipertensión, más frecuente en hombres, es algún grado de enfermedad renal crónica más frecuente en hombres, pero también se encontró proteinuria, hematuria, hiperuricemia, entre otros, y las complicaciones extra-renales, sobre todo los quistes hepáticos, hernias abdominales, divertículos en el colon y quistes en otras partes como ovario, aracnoides o pancreáticos. Para llegar al diagnóstico, lo más importante es tener el antecedente familiar positivo. Es una herencia autosómica dominante, ¿no? Y la presencia de los quistes renales bilaterales. Y para la ayuda diagnóstica nos ayuda la ecografía. Básicamente, con los criterios de PEI o RABIN modificado, que va o está centrado en que está dirigida a pacientes con enfermedad renal poliquística autosómica dominante, con genotipo desconocido, pero con historia familiar positiva. Y es más sensible a más edad y con una mayor presencia de quistes, ¿no? Casi un 97%. El uso de la tomografía y la resonancia, sobre todo, son técnicas más sensibles que nos va a ayudar en caso de quistes dudosos, quistes muy pequeños, ¿no? Edades tempranas. Nos ayuda para detectar complicaciones como, por ejemplo, la presencia de abscesos, una pilonefitis complicada, ¿no? También nos ayuda para valoración de la progresión y la respuesta al tratamiento, específicamente el uso de Tolvaptal. Pero en aquellos pacientes en los cuales no tenemos un antecedente claro de historia familiar, ¿no? Y sobre todo, existen quistes, pero que no están relacionados con cambios extra-renales, ¿no? No hay freocromocitoma, no hay alteraciones de característica de esclerosis tuberosa, o sea, no hay retilitis pigmentaria. Necesitamos más de 10 quistes en cada riñón para poder catalogarlo como enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Este gráfico demuestra cómo, a partir de la tercera o cuarta década de vida, ¿no? Hay una caída brusca de la tasa de filtración glomerular. Pero ya desde edades tempranas, poco a poco, el riñón va aumentando en volumen. Bien, ¿cómo evitamos esto? ¿Qué es lo que nos hace que esto se produzca más? Se han encontrado estudios en los cuales refiere que, dentro de los factores ambientales, la alta ingesta de proteínas, la baja ingesta de líquidos o el consumo de cafeína agrava este detalle. Como criterios clínicos, es la aparición de las complicaciones, sobre todo ligadas a los quistes, crisis quísticas, proceso de hipertensión, la microalbuminuria, o ser varón, empeora este detalle. Como estudios radiológicos, tener en cuenta que a mayor volumen renal, mayores complicaciones, igual que a alteración más marcada de lo que es el flujo plasmático renal. Y dentro de las alteraciones genéticas, la mutación, pues, del PKD1, del objeto de la polisistina 1, es más severa cuando lo comparamos con el gen de la polisistina 2. Y, sobre todo, cuando existen mutaciones truncantes, es decir, que están al final de la cadena de ADN, en relación al gen de la polisistina 1. Para hablar de diagnóstico, entonces, necesitamos la presencia de los quistes renales bilaterales demostrados ecográficamente. Si tenemos antecedentes familiares y una clínica sugestiva, prácticamente el diagnóstico lo tenemos, vamos a los cuidados generales y evaluamos la progresión. Recuerden que la progresión es lenta, hasta los 40, 50 años. Luego es más rápido. Y sirve esto para ver si es que iniciamos o no tratamiento con tolbactam. Pero si es que no existen antecedentes familiares, pero tenemos clínica sugestiva, vamos al estudio genético. Si es positivo, diagnóstico si es negativo, o no hay clínica sugestiva, debemos estar pensando en alguna otra causa, de alguna patología o enfermedad que reproduzca quistes renales, espero que sea de otra patología, como la enfermedad pungipelindao, la nefronoptoisis, entre otros. Hablando de prevención a la evolución, acá les presento algunos datos y algunos estudios. El cloruro de sodio, como en la enfermedad renal crónica, debe ser bajo. Una ingesta de cloruro de sodio menor a 5 gramos por día y al mismo tiempo bajo en fósforo, y la cantidad de proteína debe variar entre 0,8 a 1 gramo kilogramos por día. Al mismo tiempo se debe evitar el tabaco. Este estudio publicado en el año 2018 por la revista americana de nefrología entra a tallar 441 pacientes con poliquistosis renal y lo divide en tres grupos. Alrededor de 190 con peso normal, con sobrepeso alrededor de 130, 140 y 80, 84 pacientes con obesidad. ¿Y qué evalúa? Evalúa la progresión del volumen renal total anual y la caída de la tasa de filtración glomerular con un tiempo de estudio de 5 años. Finalmente se demostró que los pacientes obesos tienen una probabilidad de crecimiento renal mayor a 7% anual de 3.76 veces más que aquellos pacientes que no tienen sobrepeso ni obesidad. Y la caída de la tasa de filtración glomerular en estos pacientes obesos es mayor que los que tienen sobrepeso y mayor aún en aquellos que tienen un peso. Conclusión, el sobrepeso y particularmente la obesidad son fuertes e independientemente asociados con la progresión en pacientes con poliquistosis renal y enfermedad renal en estadios tempranos. En New England, en el año 2014, presentan otro estudio en relación a la presión arterial y en este estudio en un cohorte en pacientes menores de 50 años con una filtración glomerular mayor de 60, es decir, estadio 1 o 2 de enfermedad renal crónica, se evidenció que el control estricto de la presión arterial, es decir, entre 95 y 110 sobre 60-75 milímetros de mercurio, existía una reducción más marcada en lo que refería al crecimiento total del volumen renal y una disminución en la caída de la tasa de filtración glomerular. En el resto de la población, pacientes de más edad o con una tasa de filtración glomerular menor a 60, estadio 3A para abajo, se demostró de que debemos tener como objetivo la presión arterial hasta 135 sobre 80, ¿no? Este estudio del año 2014 también publicado en New England y que el tratamiento estándar puede ser en base a un YECA o un ARA2 o un beta bloqueador. Los tres tipos de tratamientos son bastante efectivos para controlar. No juntos, YECA y ARA2, porque recuerden que hipercalemia, recuerden que hay más riesgo de una injuria renal aguda sobreagregada a la enfermedad renal crónica y tomar bastante agua. Tratar de llevar la osmolaridad urinaria a menos de 280 milioles por litro. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? Que logramos un bloqueo de la vasopresina. Pero el tratamiento específico. En el año 2012, cuando recién se estaba estudiando lo que es el uso del Tolvaptam, en este artículo se demostró de que la disminución del MP cíclico intracelular en las células quísticas de los riñones, secundario, un bloqueo selectivo de los receptores B2 de la vasopresina, nos daba una buena respuesta clínica. Posterior al 16 se presenta en el estudio TEMPO 3.4, que era un seguimiento a 5 años. ¿En qué tipo de pacientes? Fueron pacientes jóvenes y con una función renal preservada. Estadio 1 o 2 de enfermedad renal crónica. Y acá demostraron que el Tolvaptam, que produce un bloqueo selectivo de los receptores B2 de la vasopresina, cumplió con su objetivo primario. Y el objetivo primario fue enlentecer la velocidad de crecimiento de volumen renal. Y al año siguiente se presentan en el New England, el estudio REPRISE, en donde evalúan ya pacientes con una función renal más alterada y pacientes con edad más avanzada. Y que demostraron acá en que el Tolvaptam reduce la velocidad de la pérdida de la función renal. Vamos al cuadro. Si ustedes ven los pacientes jóvenes, no nos interesa tanto reducir la tasa de filtración glomerular, porque esta va a estar estable hasta la cuarta o quinta década de vida. Por eso es que el estudio TEMPO 3.4, lo que nos interesa o su objetivo primario fue disminuir este crecimiento del volumen renal. Es decir, retrasa el crecimiento de volumen. Pero cuando estamos con una tasa de filtración más avanzada, más disminuida, o una edad más avanzada, lo que nos interesa ya no es tanto reducir el volumen renal, porque ya está bastante alterado. Lo que nos interesa acá es reducir la velocidad de la pérdida de la función glomerular. Es decir, que esta tasa de filtración glomerular no vaya en caída libre, sino que vaya alargándose cada vez más. Hablar de pronóstico, en edad pediátrica, en realidad, acá el pronóstico es bueno, ya que, por lo general, los pacientes son asintomáticos, o si está alterada la tasa de filtración glomerular, está ligeramente elevada. Tener en cuenta que la enfermedad renal crónica es más notoria a partir de la tercera década. Recuerden que, ecográficamente, podemos encontrar quistes ya en jóvenes, en niños. Entonces, si encontramos quistes por más de tres meses, recuerden que ya es catalogado como enfermedad renal crónica, pero nos da más síntomas a partir de la tercera década. Y estos pacientes suelen llegar a diálisis entre 55 a 75 años, dependiendo del gen que está afectado. Se demostró, como vimos en la diapositiva anterior, que el Tolvaptam en jóvenes disminuye el grado de crecimiento del volumen renal. Y en pacientes adultos o con una tasa de filtración glomerular más alterada, disminuye la caída de la filtración glomerular. En el caso de factores de riesgo de progresión, se vio que los factores mayores, sobre todo la mutación genética, más riesgo en el gen de la policistina 1 en comparación de la policistina 2. Volumen renal total, riñón más grande, más riesgo. Volumen quístico total, quistes más grandes, más riesgo de que ya que existe un mayor deterioro de la corteza renal y la presencia de hipertensión y sobre todo si es no controlada. Criterios menores, la edad de inicio de los síntomas, la presencia de proteinuria, dislipidemia y alteraciones de la concentración urinaria, la osmolaría urinaria. Este es un gráfico bastante interesante en el que les dejo a ustedes para que lo revisen. No voy a hacer un gran hincapié en esto, pero es interesante porque me habla a un resumen bastante minucioso del tema y sobre todo las complicaciones extra-renales que nos va a conllevar a presentarse la enfermedad renal poliquística. Pasamos a lo que es la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva. Herencia mendeliana recesiva, por lo tanto, como toda enfermedad recesiva, necesita que ambos padres tengan el gen alterado. Por lo tanto, la prevalencia es baja. Uno en 20.000 a uno en 40.000 nacidos vivos. Pero, así como es de baja, es una de las enfermedades renales hereditarias más importantes en la infancia. Y está localizado, bueno, el gen que se altera es el gen de la fibrosistina PKHD1, que está localizado en el cromosoma 6, brazo corto, región 2, banda 1, subbanda 2, o en el cromosoma 6, brazo corto, región 1, banda 2, subbanda 2. Esta fibrosistina, estas proteínas se van a encargar de la formación a nivel de cilios primarios de los conductos colectores cortitales y medulares, pero también afecta a los colagencitos de los conductos biliares. Por lo tanto, tenemos riñones poliquísticos y a la larga va a conllevar a fibrosis hepática congénita. Este gen de la fibrosistina ubicado en el cromosoma 6 va a producir la fibrosistina que en condiciones normales produce, o sea, ya ubicado la porción apical de las células epiteliales de los tubulos y va a encargarse de los conductos colectores parte maristal, tanto cortical como medular y también en poca medida a nivel de la porción ascendente de las ADG. Pero cuando muta, se produce la alteración de este gen, se produce la dilatación de los tubulos colectores, ¿no? Más en tubulos colectores. Y estos quistes tienden a aumentar el tamaño de los riñones. Y cuando los quistes tienen un contacto directo con los tubulos, por efecto de acuaporina es que estos quistes aumentan en tamaño y se llenan de más líquido. Tener en cuenta de que estos quistes renales no solo afectan los riñones, sino también va a afectar a la vía biliar, conductos pancreáticos y a nivel intestinal, como vemos en el caso de acá donde tenemos una muestra patológica tanto de riñones poliquísticos, quistes más pequeños y a nivel hepático. Tenemos la presencia de estos quistes. Las manifestaciones clínicas van a estar divididas en etapas. En la etapa perinatal encontramos riñones grandes, pero el 90% de los conductos renales son hectásicos, disfuncionales. Por lo tanto, entre 25 al 30% de los niños en esta etapa fallecen, pero no tanto por complicaciones renales, sino por la hipoplasia pulmonar. En la etapa neonatal tenemos una afectación del 60% de los ductos y una mayor afectación. Estos niños suelen llegar incluso hasta diálisis. La mortalidad es alta antes del año y sobre todo por alteraciones propias de la enfermedad renal. Tenemos una etapa infantil que se diagnostica entre los 3 a 6 meses en donde están afectados el 25 por 100 de los conductos renales. En esta etapa característica sobre todo es la afectación hepática. Y una etapa juvenil diagnosticada entre los 6 meses y los 5 años en donde existe solo afectación del 10% de los ductos renales. Por lo tanto, la tasa de filtración glomerular no está tan afectada y lo que va a predominar acá la mayor causa de mortalidad, complicaciones, son patologías tanto hepática como la hipertensión portal. Y punto aparte los cálculos renales, 20% de los pacientes, sobre todo cálculos de calcio, a diferencia del ácido úrico que era en la patología dominante. Y se produce ¿por qué? Porque esta dilatación tubular lleva a esta cisgenorina, supersaturación de calcio y finalmente formación de cálculos. Dentro de manifestaciones clínicas no es el síndrome de Potter como tal, no es la secuencia de Potter como tal, es el síndrome de Potter-like. ¿Qué quiere decir? Es un síndrome semejante al Potter. ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar los liguamios, hipoplasia y poliquistosis renal autosómica recesiva, en donde se ha demostrado que la mortalidad es alta, de un 30 a 50%, pero sobre todo es por esta hipoplasia. Recuerde que el riñón es el que se encarga de la formación de líquido amniótico y un buen líquido amniótico produce expansión pulmonar, por lo tanto, un riñón poliquístico que no produce líquido amniótico va a hacer que los pulmones no se expandan y en el momento de nacer estos van a ser pequeños. En la enfermedad autosómica recesiva tenemos que hay enfermedad renal crónica desde el nacimiento, y que aquellos pacientes que niegan la supervivencia renal, es decir, aquellos que no requieren diálisis, es del 86% a los 5 años, pero conforme va avanzando la edad hay, o existen mayores requerimientos de diálisis, tal es que entre el 42% a 67% llegan sin requerimiento de diálisis hacia los 20 años. Existe retraso en el crecimiento, en el 23% al 25%, la hipertensión arterial es característica alta, 50-70% aparece antes de los 18 años, el control es difícil, pero la característica es que conforme van pasando los años, el control va mejorando, pero la contraparte es que la tasa de fitosión glomerular cada vez va decayendo. Las infecciones se producen entre el 18,5% a 30%, sobre todo de mujeres, este crecimiento quístico ocasiona mayor pérdida de sodio, existe hiponatremia entre el 6% al 26%, los trastornos en la acidificación propio de los trastornos tubulares producen neflocalcinosis que explicamos anteriormente, existe hipertensión portal por esa fibrosis hepática entre un 15% a un 46% y aumenta con la edad, existe hiperesplenismo, pancitopenia, hemorragia digestiva alta secundaria, esta hipertensión portal, recuerden las varices esofágicas y podemos encontrar colangitis, enfermedad de caroli, aneurítimas cerebrales, colangiocarcinoma. El diagnóstico molecular es complicado ya que este gen es pequeño, lo más que todo se van a basar en lo que son la evidencia clínica, la evidencia laboratorial y las imágenes de fibrosis hepática que es altamente compatible con una enfermedad autosómica recesiva, el SCAM, fibro-SCAM. Ecodráficamente vamos a ver riñones grandes, hiperecogénicos, riñones grandes pero no tan grandes cuando lo comparamos con las autosómicas dominantes. Hay hiperecogénicidad, quistes, microquistes, múltiples pero son menores a 15 a 20 milímetros y como toda enfermedad renal crónica existe una pérdida de la diferenciación córtico-medular tanto por la cronicidad como por la presencia de los quistes. A nivel hepático existe dilatación de viabilidad intrepática, encontramos hepatomegalia, encontramos un aumento difuso de la ecogenicidad e hipertensión portal. La resonancia y la tomografía nos ayuda a determinar los microquistes y la dilatación de túbulos sobre todo distales. No biopsia y la urografía intravenosa en realidad no se utiliza si tenemos salas menos invasivas como la ecografía o la resonancia ya la urografía queda desde sus. Dentro del tratamiento de la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva vemos de que no existe un tratamiento específico. Solo tratamos las complicaciones ¿no? La tensión neonatal intensiva el control de la presión diálisis si en caso fuese necesario trasplante renal lo que van a lograr finalmente es prolongar la sobrevida hasta la edad adulta. Algunas complicaciones graves como la fibrosis hepática muchas veces ameritan trasplante hepático y cuando existe enfermedad de carol y esto es grave ¿no? dilatación de las vías biliares y hepáticas debemos realizar técnicas quirúrgicas como la derivación portosistémica. El pronóstico de la enfermedad renal crónica autosómica es el 100% de pacientes tienen algún grado de enfermedad renal crónica más avanzado conforme más edad tengan pero hacia los 20 años de vida. Hipertensión ojo es muy frecuente entre 68 al 100% según algunas series en pacientes menores de 3 años pero esta hipertensión más que a la caída de la filtración glomerular está relacionada con el aumento en el tamaño de los riñones. La longitud o el tamaño de los riñones suele ser cuando es mayor a 16,5 es un factor de mal pronóstico y nos indica que esos pacientes llegarán al diálisis antes de los 8 años. Este cuadro es un cuadro resumen de ambas patologías en donde compara la enfermedad autosómica dominante y autosómica recesiva. La historia familiar vamos a encontrar positiva en el 90 incluso hasta el 98% de los casos frente a la negatividad de la autosómica recesiva. Cuídense en este detalle el gen de la polisistina 1 está ubicado en el cromosoma 16 en el 85% de los casos más frecuente o más grave polisistina 2 el gen está en el cromosoma 4 menos frecuente 15% el gen de la fibrosistina ubicado en el cromosoma 6 la edad de inicio de diálisis es aproximadamente a los 54 años en la polisistina 1 frente a los 74 años en la polisistina 2 pero la autosómica recesiva se produce en la infancia o la juventud. Ojo que en la autosómica dominante puede producirse quistes en cualquier parte de la nefrona frente a la autosómica recesiva que los quistes son predominantemente a nivel de los túbulos colectores y unos que otros a nivel de las ADG de porción ascendente. Los quistes en la autosómica dominante como vemos en esta tomografía son quistes bien grandes no son quistes macroscópicos bilaterales cuando lo comparamos con los quistes microscópicos que son estos puntitos blancos fusiformes en un riñón no tan grande de la enfermedad autosómica recesiva. Existen manifestaciones extraterrenales más frecuente de la autosómica dominante que puede ser quistes en otros órganos hepáticos aneurismas cerebrales anomalías valvulares puede haber proceso de hipertensión alteración de la motilidad espermática que conlleva a disminución en la capacidad de procrear hernias inguinales divertículos de colon y la autosómica recesiva característica de la hipertensión precoz hay enfermedad de caroli este esquema de la enfermedad de caroli vean ustedes cómo hay dilatación de las días intrepáticas fibrosis hepática muy característica existe hipertensión portal con angitis bacterial la distribución tisular en la autosómica dominante es generalizada casi todos los órganos lo presentan frente a la autosómica recesiva que más característica es a nivel renal a nivel panclático y a nivel hepático y finalmente a tener en consideración que existen otras patologías otras poliquistosis renales que no necesariamente están relacionadas con la enfermedad renal poliquística neutrosómica dominante y neutrosómica recesiva es decir por ejemplo la esclerosis tuberosa suele estar de la mano con quistes renales bilaterales pero vamos a encontrar angiomiolipomas angiofibromas es autosómica dominante la enfermedad de von Hippelin Down además de feocromocitoma o angioblastomas en el sistema nervioso central puede conllevar a la presencia de quistes bilaterales renales que a la larga puede malinizar por lo tanto el tratamiento de la estipación quirúrgica la nefronoptisis autosómica recesiva hay presencia de quistes medulares en el contexto de pacientes con retinitis retraso mental o fibrosis hepática y la enfermedad quística medular igual encontramos quistes medulares riñones pequeños son normales pero en el contexto de hiperglicemia o gota ¿a qué va esto? a que como mencionamos en el cuadro de diagnóstico vemos de que si no hay historia familiar y encontramos algunas otras alteraciones extrarrenales esto nos debe ayudar a diferenciar que no es tanto la enfermedad de la poliquística autosómica dominante sino debemos pensar o buscar otras patologías asociadas a problemas en relación a los quistes renales muy bien jóvenes esto es la exposición no sé si tengan alguna pregunta al respecto hasta luego gracias doctor todo claro muy bien jóvenes hasta luego hasta luego doctor gracias hasta luego doctor gracias doctor jóvenes gracias gracias